hola qué tal me da mucho gusto saludarte y hoy quiero abordar la interrogante de por qué es importante la capacitación esto es un tema de repente muy controversial porque muchas veces no se le destina un gran presupuesto para capacitar al personal o muchas veces nada más se capacita a cierto nivel de la organización y al personal operativo que es el que transforma los procesos pocas veces le dan capacitación de buena calidad otro punto también con la capacitación es que muchas veces recursos humanos viene con muy buena iniciativa de vamos a capacitar a la gente para llegar a entrenarla y certificar en su puesto pero muchas veces los jefes o los supervisores no envían a su gente no se suman a tu entusiasmo y entonces ven la capacitación como una pérdida de tiempo y luego esto ocasiona otro problema como los colaboradores no están acostumbrados o no viven en una empresa que capacite normalmente cuando hay una capacitación y como no están acostumbrados pues muchas veces van con poca motivación con apatía y realmente no hay mucha disposición aquí depende de que ya el instructor o el curso que vayas a dar sea muy bueno para que empiece a bajar toda esta resistencia a la capacitación pero realmente no es el instructor el problema está más de fondo dentro de la organización y es que no se le ha dado la importancia y la trascendencia a la capacitación otro punto también muy importante de por qué tenemos que capacitar es que mucha gente no recursos humanos los clientes internos o los responsables de otras áreas ven la capacitación como algo que hace recursos humanos como algo que es una rutina y no le dan la importancia y el nivel de trascendencia otro problema también en relación a por qué no se le da la importancia a la capacitación es que cuando queremos capacitar muchas veces no se tiene detectado qué es lo que la gente necesita y entonces empieza a dar capacitación que luego no tiene un impacto trascendente y entonces viene el dueño o la gente de presupuestos o finanzas a decirte ya ves la capacitación no sirve y realmente aquí hay como una maraña de muchas cosas que no se están atendiendo y eso hace que la gente le tenga poca confianza a la capacitación ahora yo te voy a compartir una gran verdad una gran verdad en relación a la capacitación es que si tu organización y tú no incentivas la capacitación dentro de la empresa jamás van a ser una empresa competitiva y más rentable muchas veces la capacitación no se liga a la competitividad y a la rentabilidad pero muchas veces las empresas no tienen la utilidad o la productividad que necesitan porque la gente no sabe hacer las cosas no hace las cosas con calidad no hay consecuencias no re entrenas no atacan el problema de raíz y entonces esto se vuelve un círculo vicioso que nada más hace que toda la utilidad de la empresa se esté tirando en los problemas que ocasiona el personal por falta de capacitación y la otra gran verdad es que sin capacitación las empresas no van a tener gente grande y profesional haz de cuenta que las empresas que no creen en la capacitación están creando su propia miseria y su propia progresa realmente las empresas automotrices que son puntero en este pensamiento de capacitar y de tener gente grande realmente son líderes porque le invierten a la gente le invierten al talento que es lo más importante si está la maquinaria la infraestructura pero finalmente sin las personas esto no podría suceder a mí me encanta mucho el pensamiento de toyota que dice que sus competidores tienen gente brillante administrando procesos mediocres o deficientes y ellos es decir toyota tienen procesos brillantes administrados por personas comunes esto de la única manera que lo han logrado es capacitando empoderando a la gente cuando alguien algo sale mal rápidamente lo atienden vuelven a capacitar entrenan certifican y así sigue continuamente este ciclo no le temas a capacitar y realmente si estás en una organización donde no le están dando la importancia a la capacitación te invito a que les compartas este vídeo y que cualquier duda que tenga esa persona que no crea en capacitación que me llame o me escriba y con todo gusto le voy a dar mi experiencia de por qué creo tanto en que la capacitación hace que las empresas sean grandes y que tengamos personal cada vez más competente también cuando capacitamos tiene algo muy positivo la gente se siente importante se siente tomada en cuenta y esto va a incrementar su nivel de compromiso de lealtad de profesionalización de profesionalización perdón y se disminuye la rotación nosotros en otra área de negocio que tenemos damos capacitación presencial y cuando a personal muy operativo que a veces no sabe leer o escribir y está en una capacitación del tipo de que damos nosotros realmente al inicio se sienten cohibido les da pena y ya al final siempre le agradecen al dueño a la persona que organizó la capacitación porque se sintieron importantes realmente esto es clave de que hagamos una cultura de que nuestra gente crezca porque si queremos ganar más más rápido desde mi experiencia y ahora sí que es algo que lo he vivido a lo largo de muchos años el único camino es capacitar para que nuestra gente crezca y creciendo nuestra gente tu empresa y cualquier organización puede crecer te deseo mucho éxito y nos vemos pronto gracias bueno pues muchas gracias por ver este vídeo si te gustó no olvides por favor darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales suscríbete al canal y si quieres estar en contacto conmigo abajo en la descripción vienen nuestras redes sociales soy Ana María Godínez y recuerda que si quieres puedes